La cifra de muertos que ha dejado el paso del tifón Damry por la costa del sur de Vietnam se ha elevado a 69, aunque algunos reportes sugieren que serían hasta más de 100 las víctimas mortales, mientras que el número de personas que siguen desaparecidas es de 30. Damry tocó la costa vietnamita el pasado fin de semana con intensas lluvias que provocaron severas inundaciones y deslizamientos de tierra en las localidades del centro sur del país, que además de decenas de víctimas, afectaron a miles de personas y causaron grandes daños. De acuerdo con el balance oficial publicado este miércoles por la Autoridad de Gestión de Desastres, hasta este martes se habían contabilizado 69 cuerpos y 30 desaparecidos, la mayoría en la provincia de Kanhoa, la región más afectada por el tifón, donde se registraron al menos 29 muertes. Las inundaciones causaron el colapso de más de 1.480 viviendas y 119.200 resultaron dañadas, mientras que 8.000 hectáreas de arroz y otras 14.600 de otros cultivos quedaron bajo el agua y unas 24.950 jaulas acuáticas resultaron afectadas. Notimex